No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mi amor, de eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debía amar Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, pero desgraciadamente Yo te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo jamás lloré